Ahorita agarramos el colgante Si es que esto ya lo había visto pero no me acuerdo muy bien como fue Dice has obtenido el medallón de magia luminosa Usa hacia un lado para activar tus poderes de magia de la luz Usa la magia de la luz para recuperar vida al atacar a tus amigos con la cruz de combate Así estoy haciendo esto y golpeo a un pendejito como dicen Pues me recupero Hey chicos que tal como están espero que estén bien soy Ravikiller Vamos a continuar con el gameplay de Castlevania Lord Shadow Mirror Fates Y pues la última vez nos quedamos acá con Travolvermo Y vimos en el último video vimos ahí uno de esos figores que agarró Lo que era como un collar de uno de esos soldados que ayer lo dejó de tirar por un charquito de agua Ahí vean esto es lo que les dije esta mierda eh Es como que es un igor no sé pero bien monstruoso Yo ya lo había jugado pero nunca me puse a pensar de que La última vez que le di fin pues no lo vi o si lo había visto no me acuerdo muy bien Pero este solamente aparece cuando le damos como dicen el O sea vamos bien verdad Como dicen viendo todo Ay que feo este Viendo eh O sea completando todo lo que tienen que recorrer cada uno de los personajes que nos ponen en los actos Y aquí seguimos Ay que mierda Que mierda Que mierda Que mierda No me fijé No pendejo Creo que si no salta A ver botón X ahí está Toma tu chiquillo Pendejo Ahí está No le he quitado nada Como me la quita esa como un campeón Que mierda otra vez Ahí está Ja ja Toma tu chiquillo Ahí está se me puso más bravo Ahí está vamos a ver Álvaro Eh me la quita esa Y queda como medio pendejo Ahí está U興ió Ahí la quita Como medio pendejo Ahí queda otra vez pendejito ahí Ahí otra vez pendejo ahí Ahí está Ahí está Casi Mira se pone más bravo el pendejito Vamos a ver que hace ahora Uy que hay que tengo que hacer Ah ya Ya se cual es que tengo que hacer A ver hace otra vez Esta es la anterior va Ahí está Yo me la jugué Uy botón X Ahí está Toma Vamos a ver Sentí como que no le iba No le iba No iba a alcanzar Pero si Ya casi Ya casi No pero esta es la última Ahí está Ahí está Hay que apretar el Y Ahí está Y obtuvimos como dicen la experiencia Lo de esa como luz moradita Bueno ya le ganamos Así que vamos a la siguiente parte A la siguiente parte Ven ahí como que podemos abrir esto Pero no sé como Bueno esto es todo Es que toda esta parte de abajo Si ustedes se fijan Todo como que lo podemos revisar Se ve que como que Como que hay algo que no lo podemos ver Pero si así se va a ver Llegamos ahí a los huertas Y vamos a ver Que pasa Ahorita se abren así Sin querer Y vemos Oh ahí está Aquella cosa Yo no sé Como se llama Esta mierda No puedes pasar todavía A Trevor Dice Y vengan a que la mujer Ay que bonita ¿Verdad? Ahora le dije No puedes pasar Y pues A la mierda Dice que el objetivo Se ha vuelto Comencé a actualizar Y así que vamos a ver En que grandísimo Este lugar La pandalita Pequeñita Ahí ya está Jaja Vale ya se abrió esto Como les dije Y aquí Como que vamos Hacia abajo Obviamente Vamos hacia abajo Pero es que Aquí hay algo más O sea Todo esto Como que Como que lo podemos ver Aquí toda esta parte Desde acá Se ve que Se puede Como que Podemos andar Aquí abajo Pero No sé cómo Yo creo que aquí Había algo Para recuperarme Así que Y vamos a volver Pero por aquel otro lado Bueno Estamos Otra vez Vamos a bajarnos Por aquí Tener cuidado Con ese Jueguito Bueno Bueno aquí Parece que termina Ahí ya está Uy es que Este es grandísimo Este lugar Podemos pasar Podemos pasar Por acá Si podemos Pasar por acá No podemos Pasar por arriba Quiero ver Que hay acá Arriba Oye Tengo un soldado Caído Y vamos a ver Que dice Jamás existió Posibilidad alguna De victoria Cuando el gigante Me golpeó Con su enorme Hacha Salí despedido Como un patético Insecto Ya no me quedan Huesos sanos En el cuerpo Solo la esperanza De que Él Que lea Mis últimas Memorias Me cometa Me cometa Mi mismo error No cometa Mi mismo error No lo pienses Hermano Uy Pues Si para que Aquí ya le dimos En la mantra Vale No sé Si bajarme Por acá Así con el Esto Si creo que es Por acá Pero aquí hay Más abajo ¿Qué hay más abajo? Pues es más grande Este lugar Pero es que Lo raro Es que Bueno Por allá Hay un punto De interrogación Es que Me acabo De confundir Un poquito ¿Sabes? Bueno Me caí La última vez Oh Miren Aquí hay algo Vamos a ver Si lo puedo agarrar Ahí está Ya habíamos agarrado Pues ya Supone que hay que ir Aquí así Normal Vamos por acá Que mierda Me tenía que pasar Enfrente Y acá Otra vez Para arriba Vamos a saltar Ahí está O sea Para Oh Es que esto está cerrado No podemos Va a estar bien Necesitamos acá Esto Rapel Nos vamos a agarrar De acá Ahí está Uy Ajá Pero me quitó Bastante ¿Qué hay ahí? Hay un punto Rapel Y por ahí Ahí está El culgante No sé Cómo llego ahí Porque la cascada Está por allá Bueno Creo que Es saltar a este Ahí está Y me dejo caer A ver ¿Qué pasa acá? ¿Es que me caigo? Sí, me caigo Creo Ahí está Agarramos el colgante Sí, es que esto Ya lo había visto Pero no me acuerdo Muy bien Cómo fue Dice Has obtenido El medallón De magia luminosa Usa Hacia un lado Para activar Tus poderes De magia De la luz Usa la magia De la luz Para recuperar vida Al atacar A tus amigos Con la cruz De combate Así estoy haciendo Esto Y golpeo A un pendejito Como dice Pues me recupero Vamos a ver Está hermoso Este color Pero no sé Si me quita Por andar Haciendo esto Ahí está Me estoy recuperando Ahí está Me estoy recuperando Pero me quito Más de lo que había Recuperado Me quité Como un gaspión Ahí está Ahí está Y te lo quité Pendejito Arte se está Sí me recupero Pero también Pierdo Vamos a ver Vamos a ver Si esto nos ayuda Esto así nos ayuda Este Poder El minuto Pensaba que era Lo oscuro Pero bueno Vamos a recuperar La energía magica Y vamos Esto creo que es Como continuación Verdad Entonces vamos Por este lado Creo que por aquí Vamos a agarrar esto Por aquí No hemos pasado No hemos pasado Pero sí Ya hemos pasado Por ahí Ojalá que sí No me acuerdo Muy bien Chicos Suscríbanse Ahí está Llegamos hasta el punto Donde habíamos dejado Esta mierda Y cabal Nos alcanzamos Y hay que activar esto Y activar esto Ahí está Y activamos algo Así poderoso Magnífico Y ¿Qué? Oh nada Oh es una entrada Para abajo Vámonos a la mierda Vamos Ahí está Seguimos la catacombe Y ya casi me caigo ¿Por dónde? ¿Ve por acá? ¿Ve por acá? Aquí hay algo Oh ya Ya vi algo ahí Esto lo quiero ver acá Dice que más abajo Ah Ay Ay Casi casi Sentí que me Me la hartaba Esto por dónde ¿Qué es esto? Esto es otro Un laberinto Tenemos un soldado Caído Y dice lo siguiente Este complejo De túneles No parece obra De la mano humana Sino más bien De algún animal De gran tamaño Las marcas en la pared Me recuerdan A las de la madriguera De algún insectón Que con este tamaño Bien podría ser La obra De cientos de ellos Creo que Acá es un Tremendo No sé Como le llaman A esto Un tremendo Un gusanón Un gusanón Cholote Y esto ¿Y esto qué están haciendo acá? Esto lo están haciendo Como en el de perder Oh ahí está otro Pero no No Vamos a tirarnos Ahí está Es que si Te dejabas ir O sea Te animabas Te ibas a caer Y pues te iban a Están pendejos Tanto joder Vale aquí Aquí hay otro lado O sea Otro parte De acá Y aquí hay un signo De interrogación Pero no sé Qué ¿A qué se referirá A esto? Es aquí Exactamente Pero no entiendo No entiendo Cuál es la idea ¿O qué será Es esto? No Si no puedes abrir La puerta Con tus habilidades Actuales Vuelve más tarde Vale aquí tenemos Otra de las mierdas Que no sé Qué No perdón Vamos a guardar Vamos a Vamos a poner Uno de estos Ahí está No sé Qué Habilidades Algo así Habilidad Vale lo guardamos Y Tenemos dos Ahora Parece que está Pero es que aquí Arriba hay algo Es que creo Que no he ido A ver Vamos a volver Oh es esto Es esto Aquí está Es un soldado Caído Vamos a ver Qué dice La familia Berhar Solía Con Dice Condenar A los traidores Arrojándolos A este pozo La historia De él No recoge El testimonio De los supervivientes Solo a los Horribles torturas En las que Los sometían A los señores Perdón Del castillo Que se me sentía Que se me venía Un eructo Pero eructo Del mero mero Y no salió nada Oye Esto qué Oh es que Solo es para Dar puertas Ahí está Muy bien Vamos a pasar Por arriba Bueno Lo echamos Y esto Como que Todo un Complejo Tunelístico Casi Casi Me larto Va Vaso Para Májico Ay Qué mierda No era Ahí Era abajo Creo que Ahí Está Ahí Está Qué bien Ahí hay algo Ahí Ahí hay algo Casi 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 Ahí está Ajá Hubiera activado Que llevar Esto Hubiera activado Pero no lo ocupo Ahorita Bueno Aquí arriba Parece que Hay algo Que tenemos Que revisar Me fui A la mierda Bueno Esto es lo que Creo que Nos hablaban Un montón De esqueletos Ahí Todos Moribundos Y Ay Qué es eso Qué es esa mierda Está temblando Ay 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 Mierda 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 Cómo es esto Qué mierda Es que si No sé cómo Hacerle esto Me defiendo Ahí está Y la agarro Oh No Solamente Hay que darle Cómo es En sus Chicboys Ahí está Y Me voy Con canchada Y Ah Se enoja La vieja Jugadita Ahí está Ah Esta era La jugada Te voy a darle A nadie Las pendejas Para que Se respete A su hombre Pues Toma Está buena Está algo buena Vuelve a la misma Andada Y se nos amas Pero qué tapas Eso Vamos a ver Qué hace Ahora Me imagino Que es un nuevo Atac Ahora te sale Cerca Ahí está Y este Esa es el último Golpe Esa es la dama De la cripta Así se llama Ahí está Venga Pendeja Y Tiene fuerza Esta ¿Qué es eso? ¿Por qué se ríe? Ay Es la mierda Es un mostrote De mierda Es como un hombre Gigante Casi Te como Y es como Que es la nariz La mujer Solamente me recuerda Algo así parecido Al juego De Devil No No es Devil Es Devil Mas Cry Muy bien Solté Lo que es La cruz O el látigo Pero le quedó En la boca Hay que seguirlo Ay vamos Claro que aquí es un juego Un juego de 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 botones Así es que Vamos a meterlo Si es que esto Ya lo había jugado Vamos a ver Juego de botones Vamos a ver A ver Qué Qué vamos Ay Qué mierda No me Ahí está Botón B Botón B Vamos a ver Que Mantener R Mantener Vamos a mantener R Allí Botón B Mantenemos Mantenemos R R R R Mantenemos R Ahí está Ya estuvo Vamos a ver Qué botón Vamos a presionar Ahorita Hay que estar atentos A ver Esto Es L Mantenemos L Ahí está Tenemos L Ahí está Ya estuvo Seguimos El mismo Botón B Nos acercamos Un poquito Botón B Otra vez Uy No Vamos a ver Porque Ya casi Nos caemos Ahí está Botón B Uy Casi Casi Le da Casi Una rama Digo Una raíz Casi Le da Ahí está Vamos a ver Por qué botón Ahí está Jaja Botón 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 Pendeja Te voy a quitar Ahí está Le quitamos Una mano Y la otra Botón Que 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 botón Ahí está Ay Dijo Que rico Sabroso Le quitamos La mujer La buenota Y queda Sin nariz Ahora bien Qué pasa Salimos Allá afuera Qué Hay que hacer Nos han comido Y Qué Tenemos que hacer Oh Nos salimos De todas Maneras Está bravo Este pendejo Vamos a ver Qué botón Hay que apretar Ahí está Volvemos Allí Vuelve a correr Esta mierda Vean Destruyó La parte Donde teníamos O sea Donde podíamos ver Vamos a ver Qué botón Qué botón Qué botón Qué botón No veo No veo No veo Qué botón Hay que hacer Ahí está Se cayó Destruyó La puerta Donde decíamos Que no teníamos Que entrar No O sea Esto ya lo está Haciendo solo Vamos a ver Se puente De la entrada Esto está 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 bueno Ahí está Nivel Aumentado Ha desbloqueado Una nueva Técnica Y parece que Se abre Una parte Donde nadie Hemos revisado También Así que Bueno chicos Lo vamos a dar Acá Porque ya Pues veo Que llevamos Un buen tiempo Jugando Así que Espero que Les haya gustado Espero Tu pulgar Arriba Que te suscribas Y nos vamos A ver En un nuevo Video gameplay En este canal Así que Cuídense